He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti Señor, yo te seguiré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré. No quiero, tú me guíes Señor, te seguiré.